Esto es reggaeton on floor y este es ranking stone mami pasa de trato el pion Pítate la camisa y también el racier ponte de frente que de frente te quiero ver Porque quiero chequear a ver si es verdad si son pequeñas o son grandes Ellas son natural Que melones, mami que melones 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 No son melococones, mucho menos limones Son como tomarrosas del color de tus Y son bien poderosas como ser dos cañones Hagamos todo el mundo el color de los bellacones Que melones, mami que melones 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 Esto es para que lo baile todo el mundo Blanquistón, hay más que la monta Reggaetón, o un club Viene Gemeloni, pequeñas gemeloni Son grandes gemeloni Son grandes gemeloni Son pequeñas gemeloni Son grandes gemeloni Son pequeñas gemeloni Son grandes gemeloni Y, 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 quítate la camisa Y también el placer Ponte de frente, que de frente Te quiero ver Porque quiero chequear A ver si es verdad Si son pequeñas o son grandes Son grandes gemeloni Son natural Que melones, mami, que melones Que melones, mami, que melones Que melones, mami, que melones Ay, 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 ay Gracias por ver el video.